Aquí estamos amigos, gran momento, suena esta canción y me curreceo al tiempo ahí atrás y el tiempo este que no se detiene porque los guarros, están más vivos así, los guau, los guarros, todos guau que están de vuelta a los guarra los guanconos, los guanconos, eso no ha estado bien, le hemos dado un saludo pero no séptimo disco de los guarros, mañana lo van a estar presentando en este teatro tremendo, recuperado, gran Rivadavia y los tenemos aquí a Javier Calamano y el gitano de regla, bienvenidos amigos, ¿cómo están? Gracias, gracias, vale Bueno, un gusto, sé que están haciendo un montón de notas, así que les agradezco obviamente que hayan venido viste, como dice el artista, la vida de artista, bueno, los chicos vienen haciendo mucha prensa para este show que va a estar tremendo, estuve escuchando algunas cosas de lo que va a ser este nuevo disco nos vi en vivo por supuesto, compartimos escenario y demás, pero muy contento por este gran regreso de los guarros era esperado, es el lugar que quedó vacante, porque no se ocupó mucho No, no está, de verdad Es así, así que, ¿qué pueden contar Javi, gitano, todo lo que está pasando y cómo lo están viviendo ustedes también, obvio, ¿no? La verdad es que yo ya quiero que sea mañana Sí, es bárbaro, la verdad Es como una transición muy natural todo, así que, simplemente continuar lo que dejamos 21 años atrás Qué bárbaro, ¿no? Tal cual Si se pasó rápido o no, Javi, pasa tan rápido todo el tiempo, ¿no? Eso es un pensamiento horrible y masoquista, pero pasa rápido Lo bueno, lo bueno es simplemente, se limita a hacer lo que vale la pena Ninguna otra cosa, lo que vale la pena Sentir que estás haciendo lo mejor que podrías hacer Y es un gran momento para hacer esto, porque yo realmente siento que es lo mejor que podría ser Porque ahí es donde dejamos a los guarros como una especie de bodega, digamos Y agarramos y sacamos el vino y lo descorchamos 20 años después Estaba más lindo, más rico Mejoró Mejoró un montón Entonces, está buenísimo Claro Está genial O sea, uno Podemos hacer un montón de cosas Él se vuelve a Estados Unidos Puede ir a tocar a Nashville o a New York o lo que sea Estuvo haciendo un montón de cosas, yo también Pero la sensación que tuvimos los dos cuando nos volvimos a encontrar Y empezamos a hacer música de vuelta A grabar, a componer, a tocar A crear, a pensar y a divertirnos sobre todo Porque mierda, que vale la pena esto Claro, vale la pena Está buenísimo Y entonces, la sensación finalmente es Podemos hacer un montón de cosas Pero todo eso que aprendimos, todo eso que creamos en ese momento No solo está vigente y se podía mejorar Y eso es el disco que estamos presentando mañana Sino que uno nunca deja de ser, en este caso, un guarro No, eso obvio Es así Eso que te marcó, porque estaba buenísimo Eso que llevaste como bagaje, ¿no? Toda la vida, prácticamente, 30 años casi Sí Eso estaba vigente ahí todo el tiempo Entonces, hagamos lo que hagamos Está bueno haber redescubierto eso Tenido la oportunidad de encontrarnos de vuelta Y donde lo dejamos, arrancamos mucho mejor O sea, mucho más arriba Porque hay versiones de temas del año 88, 89, 90 Hasta el 96 Que usamos como base para recrear los guarros, digamos Y de ahí le sacamos unas cosas que sobraban Lo tocamos mejor, lo cantamos mejor Lo produjimos mejor Y el resultado es increíble Es una cosa que solo da ganas de tocar y tocar y tocar Y a partir de eso, ya compusimos temas nuevos Reunimos la banda Empezamos a hacer como planes Que en realidad es solamente lo que pintó Espontáneamente Lo de Gran Rivadavia Es porque un amigo nuestro Dijo, che, estoy haciendo un ciclo en el Gran Rivadavia Bueno, vamos Otro amigo que conocíamos de toda la vida Dijo, a ver ese disco Qué onda Está buenísimo Vamos a sacarlo Y sale todo Y todo está tremendo Qué grande Javi, no tengo dudas Recuerdo cuando Viste a presentar uno de sus últimos trabajos Y me mostraste una cosita Vos de récord Me dijiste Mira, nos tocamos en Maquena Fue un poco ahí como Como quien no quiere la cosa Se juntaron ahí Algunos cometieron la tontería Subir el video en YouTube Pero bueno Viste, a ver Algunos se ceba El que lo hizo De todas formas Bueno, ya está Pero no está bueno O sea, hay cosas que son personales Fue el día del reencuentro Veinte años después Claro, ese fue el gen O sea, no fuimos a Maquena Porque teníamos un show Fue la manera de encontrarnos Con la música Y nosotros Y esas canciones Que son increíbles Y que a partir de ese día Las levantamos Las levantamos Hasta lograr versiones Obviamente Después fue el show Y compartimos juntos Que tocaron a los chicos de Erba Y le ponemos a los chicos de Erba también Que tocaron a los guardos Ese regreso tan grande El día de la primavera Tenemos otro clásico ahora Que son los guardos Que vamos a empezar Con este Vamos a tocar unas cuartecitas Y a cantar un poquito Todos juntos estos temas Medio fogonazo Así, terrible ¿Cómo se dice Cuando vos vas a un canal de televisión Improvisás? Improvisación Free En inglés En Estados Unidos Improvisación Pero no se usa Un freestyle No, se dice Un freestyle Un freestyle Un freestyle Un freestyle Un freestyle Vamos con los guarros Tremendo aquí en vivo Los guarros Soy el Gitano Herrera Javier Calamaro Vamos Voy manejando mi coche Te busco por la ciudad Día a día Día a día Noche a noche Y no te puedo encontrar Me hizo más fuerte el acelerador Voy llegando al límite de esta ciudad Me voy de acá Combo One, two, three, four Vamos a la ruta Vamos a la ruta Prendo la radio y suena Puro rock and roll Y ya nos vamos Y ya nos vamos A correr los dos Piso más fuerte el acelerador Voy llegando al límite de esta ciudad Me voy de acá Combo Vamos a la ruta 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 Clásico Estamos acompañando Quisando mucho Vamos a la ruta Vamos a la ruta Vamos a la ruta Lo dice el maestro Freestyle amigos Vamos con Mujeres y vino He hecho el clásico también Mujeres y vino Te importa un cuerno lo que sea de mí Que vaya pagando solo por la vida Meta un caño frío en mis cien Déjame sangrar Porque voy a volver a las noches de mujeres y vino Déjame sangrar Desgraciada Déjame sangrar Y corro la cortina Camino despacio Camino despacio y me siento junto a la barra Ella está pensando en sacarme mi dinero Yo solo pienso en la ruta Yo solo pienso en la ruta y en mis sueños que murieron Y déjame sangrar Y déjame sangrar Porque voy a volver a las noches de mujeres y vino Déjame sangrar Desgraciada Déjame sangrar Esa otra día Qué grande, qué lindo Hermoso Ahí sí estamos recordando Porque esta no la grabamos en el disco que estamos presentando Este es un temazo también Lo dejamos Es que había un nivel de temas para Sobre todo para divertirse Este no era tan fácil de mejorar Este estaba bien Vino el maestro gitano Meses, digamos Después de que ya habíamos hecho todas las versiones Dijo, el Mujeres y vino Tendríamos que hacerlo así Y trajo como una idea genial Pero el disco ya lo teníamos hecho Así bien con Slade, ¿no? También me lo Claro, más sureño Marshall Tucker, esa onda Bien, bien ¿Seguimos un poquito más? Claro Un poquito más Sí, bajo tu piel O querés hacer uno nuevo Lo que usted quiera No, no Son todos gitazos Hay temas nuevos Sí Vamos con bajo tu piel También el disco tiene tres temas nuevos Son como una cosa superior Es la continuación de todo esto que va a venir ahora También, ¿no? Lo que viene Por supuesto Claro que sí Ahora se vienen 30 años más de guarro Qué grave Vamos todavía Por lo menos Los guarro Se me roca aquí Zapando un poquito Fue buena Falta el poquito Vamos a arrancar haciendo todas las que conoces Así podés divertirte con nosotros Me siento encerrado en vos Pero no puedo salir Encarcelado Bajo tu piel Me mata esta situación Estoy cargando esta cruz Y estoy encarcelado Bajo tu piel Estoy adentro tuyo Y no te puedo ver llorar Me parte el corazón Encarcelado 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 Bajo tu piel Me siento como un bebé Pero no puedo huir Y estoy encarcelado Encarcelado Bajo tu piel Oh, estoy adentro tuyo Oh, bajo tu piel Oh, estoy adentro tuyo Oh, estoy adentro tuyo Bajo tu piel Bajo tu piel Bajo tu piel ¿Puedes contar un poquito acerca del disco? Además, el que está buenísimo, todo, ¿cómo fue un poco lo cranearon? ¿Cómo fue un poco el hecho de reencontrarse con esas canciones de nuevo? ¿Subir un poco la apuesta con estas tres nuevas que nos están contando y a toda la gente? En realidad, mi idea era simplemente venir un par de veces al año y tocar un rato, juntarnos a tocar y ya. Él tenía otra idea, mucho más ambiciosa que la mía. Y de la nada me empezó a mostrar bocetos de canciones viejas y nos empezamos a juntar y terminó siendo como que reversionamos todas nuestras canciones. Y después ya empezó el otro proceso que es, yo ya empecé a tener ideas y se les empezaba a mandar por teléfono y él me devolvía. Yo le decía, ¿te gusta? Y él me decía, nada, y a las 30 minutos me llegaba un boceto que había armado en 10 segundos en la computadora. Bueno, se ve que le gusta. Y Javi es muy vertiginoso. Soy un loco del estudio también. Soy un loco del estudio. Claro. Me vuelve loco eso. Entonces ya él me decía, bueno, hace una cosa, en vez de mandarme el riff, mandame el riff y otra parte. Entonces ya, bueno, y así empezó. Y ahora, bueno, obviamente tenemos muchas más canciones para meter en el disco, pero ya teníamos grabado todas las versiones de canciones anteriores y estaba muy buena. Así que, bueno, dijimos esta vez tres nuevas, pero el próximo que viene es todo nuevo. Y esto lo hablamos, pero siempre, viste, el público se va renovando y es una realidad. Son conscientes que mañana también va a haber chicos que nunca los vieron, con sus padres que sí los vieron, pero tienen ganas de recordar. Porque uno también está bueno en ese momento de nostalgia, pero no hay que quedarse con la nostalgia, sino con lo que viene. La nostalgia es medio, viste, como medio... El término de nostalgia. Me presto la nostalgia. Me cago en la nostalgia. Me cago en la nostalgia, tal cual. Es un tango. No queremos usar esa palabra, ya la borramos. Es un tango, es un tango, es un tango nostalgia. Pero todo este encuentro con estas nuevas generaciones también es regocijante para la banda. Sí, totalmente. Es maravilloso. De la que va también. Sí, de hecho, hoy justo yo me acordaba de eso, que, bueno, estas redes sociales ahora que, viste, que nos escribían gente que, uy, viste, los fui a ver, me encanta que hayan vuelto y llevé a mi hijo y no los conocía y ahora sí les gustan los guarros. Bueno, mañana es la oportunidad, amigos, mañana es la oportunidad para verlos a todos. Tenemos entradas, Amalia me dice, tenemos un par de entradas, que por supuesto estamos en vivo, después tenemos las Repes 22.30 a las 2 de la mañana. Vamos a estar todo el día mañana también concursando para que te puedas llevar las entradas en el Hashtags M Rock, con todos los guarros en el Teatro Gran Rivadavia. Nos vamos con música ahora, música, por supuesto, de los guarros. Dice que está mirando el celular Waterloo. ¿Quién te escribió? Acá te contestas, Javi, ¿eh? ¿Algún amigo? ¿Qué importa vos? A ver. ¿Quién le escribió? Uy, como 37. Bueno, están viendo el programa, están viendo el programa también. Pará, pará, hay críticas para el canal. ¿Críticas? ¿Qué? No. Ah, no, no. Pará, quiero crear una cosa. Ah, no, no, perdón, perdón. Quiero crear una cosa. No, son críticas, pero no para el canal, para otro canal. Ah, bueno. Dejémoslo ahí. Quiero crear una cosa, que no es que yo me metí acá en Metiche. Javi y el Gitaro me pidieron que compartamos un poco de la música y cantemos un ratito. Tampoco es que uno está copando la parada. No, qué metiche, no. Bueno, vamos con música, los guarros. Es un metiche bienvenido. Siempre la pasamos genial. Sí, yo la conocí a Javier en su estudio, ¿te acordás, Javier? Hace mil. Hermoso, hermoso su estudio ahí en el barrio del Colegial, ahí Chacarita. Qué grande. Altas noches pasamos ahí. Y también madrugadas. Amigos, vamos a despedirnos con los guarros. Les agradezco infinitamente que hayas venido por aquí. Tenemos las entradas que vamos a estar hoy, durante todo el día de mañana también, hasta que sea el horario de la función, en el Gran Rivadella, esta sala tremenda, clásica de nuestra ciudad. Y clásica de nuestra ciudad, y clásico de nuestra ciudad son los guarros. Así que vamos con un poquito más de música. Gracias. Nos despedimos con la música. ¿Puedes hacer? ¿Meta sangre? Esta es una canción nueva, es muy fácil. A cambio, a cambio. Dice, meta sangre y meta huevo, y ya te vas a dar cuenta de dónde entrar. Bueno, dale. Es muy fácil, mirá. La muerte. Mejor que el miedo morir, es el miedo. Si aquí hay un lugar, fuera de la Matrix, donde todo es rico y es gratis. Me fuiste lejos de acá, y dejaste todo, el fuego no se puede apagar. No dejes que vean el miedo en tu cara, corriendo hacia el mar. Me da sangre, sin miedo a vivir. Me da sangre, sin miedo a vivir. Me da un fuego, sin miedo, sin miedo. Me da sangre, sin miedo. No dejes que vean el miedo. No dejes que vean el miedo. Estoy sentado a la cima del mundo, mirando las hormiguitas. Al fin enterré todas esas caras que sonríen pero sin gracia Y llevo el fuego en la piel, el fuego en el alma Ahora aprendo a desaprender Y veo las hormiguitas que viven sin saber por qué Meta sangre sin miedo a vivir Meta huevos sin miedo, sin miedo Meta sangre sin miedo a vivir Meta huevos sin miedo, sin miedo Déjalo ir